The staples of the Mexican diet, todos son base de plantas. No hay una razón por la cual no ser vegano. ¿Qué bale? Yo soy Randy Ibright de Molotov para PETA Latino. Pues toda mi vida más bien he estado como muy conectado con los animales. Fueron unos documentales. La que más me traumó fue la de películas. No es por accidente que los mataderos no tienen sus paredes de cristal, ¿no? Ahí en YouTube, si lo quieren ver. Yo debo de hacer un app, güey. El Happy Cow, pero del músico que gira, güey. Si estás en México, hay uno que se llama Siempre Vegano y Forever Vegan. Para los losers es muy bueno. Para más información, como para llevar una vida vegana, pueden checar fetalatino.com